Bueno, pues buenos días, soy Alberto Díaz Regañón Lacan, ingeniero especialista de soluciones cloud de Microsoft aquí en GTI. Y hoy está conmigo Jorge Girol, Product Manager Microsoft, y Ana Frías y David Pestaña, comerciales especialistas de todo el tema de Microsoft. Por lo que si tenéis alguna duda y tenéis nuestras direcciones y podéis consultarnos cualquier duda comercial a mis compañeros y técnica, pues a mí. También recordaros que aquí si adquirís cualquier tema del cloud de Microsoft, por CSP tenéis su soporte 24x7 directamente con Microsoft, y es totalmente gratuito, o sea que un añadido más. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar un poquito de Backup y Set Recovery en Azure, y para ello comentarlo de siempre, que esto está a ser una nube pública, tenemos varias regiones, y está disponible a través de todo el mapa, incluido en Estados Unidos, en China, en Japón, y podéis desplegar esto en cualquiera de esos datacenters que nos ofrece Microsoft. Entonces, básicamente hoy lo que vamos a hacer es un training de Azure Backup. Voy a explicar los escenarios que hay de Set Recovery, y luego vamos a montar un Backup de archivos locales y un Set Recovery de Hyper-V. Vamos a acceder también a la consola de Azure, al portal de Azure, para ver las novedades nuevas del Set Recovery, porque por lo que parece, aunque esté en preview, podemos realizar Set Recovery de máquinas ya de lo que es en Azure. Vale, ahora lo vemos, a ver cómo está, porque me lo contaron ayer, lo vemos in situ. A ver si me habéis contado algo por aquí. Bueno, para cualquier duda, luego os contesto a todos, pero Manuel, dudas de licenciamiento a mi compañero David Pestaña. Bueno, pues el cloud de Microsoft, para el Azure Backup, el servicio de backup de Azure, pues tenemos para distintas extensiones. Tenemos para máquinas virtuales en Azure, podemos hacer backup. Para máquinas virtuales en Windows y para temas de Linux, también podemos hacer backup en Azure. Todo esto lo podemos realizar tanto con el cliente ligero de Microsoft, como con el cliente de Azure Backup Server, que es como el Data Protection Manager del System Center, para cargas de trabajo más fuertes. O para incluso tenerlo con nuestro System Center Data Protection Manager de nuestros equipos on-premise, de nuestros servidores. Podemos hacer backup de archivos y carpetas con el cliente ligero y para todo el tema de copias de seguridad de bases de datos físicas o de ser point físico, pues utilizaríamos el cliente. ¿Cómo descargamos al cliente? Pues ahora lo vamos a ver, pero dependiendo de la opción que elijamos, nos descargará un cliente u otro. En cuanto a ser recovery, pues tenemos distintos escenarios. Tenemos de todo lo que sería on-premise, de todos los servidores físicos de la empresa a Azure, Hyper-V 2012 R2, por ejemplo, las máquinas virtuales de un servidor de Hyper-V, los hosts, los podríamos replicar en Azure. Los pasos serían más o menos esos, digo más o menos, porque esos pantallazos, aunque todavía el portal clásico está disponible, no digo portal antiguo, digo clásico, esto ya no se puede realizar en el portal clásico. Entonces, parece que oigo algo vuestro, voy a silenciar el audio de la audiencia. ¿Vale? Por lo que si vosotros intentéis montar un site recovery, por lo menos yo lo he intentado y ya no se puede desde el portal clásico. Antes era el revisor, se pondría en el clásico y en el no, no. Y el backup tampoco creo que se puede montar, simplemente es ahora, a día de hoy, por lo menos con mi suscripción no me deja. Bueno, este sería el escenario en ese sentido. ¿Vale? Hyper-V 2012 R2, Data Center, Azure. Luego, Hyper-V 2012 R2, Data Center, administrado por Virtual Machine Manager a Azure. O sea, es decir, podemos tener un Hyper-V 2012, o sea, en un Server 2012 R2, y hacer réplica de las hosts que incluyen este servidor de Hyper-V. Pero si tenemos Virtual Machine Manager, lo administraríamos de otra manera y también se podría hacer. ¿Vale? Ahí tendremos un resumen. Luego también tenemos de VMware físico a Azure, es decir, si yo tengo un VMware y lo estoy administrando con vSphere, ¿vale? O con el vCenter, pues esto lo podríamos replicar en Azure también, ¿vale? Necesitaríamos la creación de una serie de servidores, el Project Server, Target Server y Configuration Server, ¿vale? Bueno, uno de ellos podríamos prescindir, incluso dos, si lo hacemos de ciertas maneras. Y serían como de pasarela para configurar todo lo que es el Azure S-Recovery, ¿vale? ¿Me escucháis? Continúo, ¿vale? Por otro lado, también tendríamos de Hyper-V 2012, administrado con Virtual Machine Manager usando réplica, ¿vale? También recordaros que Azure está basado en Hyper-V réplica y todo esto se realizaría así. También usando replicación SAN, ¿vale? Son resúmenes, sumarios, ¿vale? De los pasos a seguir, ¿vale? Aunque esto es del portal clásico, en el portal nuevo también salía de esta manera, ¿vale? Y luego de VMware físico a VMware, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo un VMware, puedo usar el Site Recovery de Azure para replicar en otro VMware que tenga en otro servidor distinto, ¿vale? Es más o menos un resumen muy rápido. Luego esto, ahora vamos a ver cómo decidimos el escenario que tenemos, ¿vale? También otras versiones, otros fabricantes de terceros para realizar backup. Pues por ejemplo, BIM. Con BIM en el Marketplace de Azure tenemos una serie de soluciones para desplegar BIM en Azure. Como el Cloud Connect, for Service Providers o for Enterprise. También tenemos el TIRR Restore en Azure de BIM. Si queréis más información, pues me la pedís. Aquí te deja un esquemita de cómo es. Si entres en la página de BIM, podéis ver cómo desplegarlo, ¿vale? Y nada, yo sin más, pues voy a entrar en el portal. A ver si habéis escrito alguna cosita. A ver, desactivé el audio de la audiencia para que no se os oiga a vosotros, pero a mí me teníais que escuchar. No sé si me escucháis. Deberíais de escucharme. A ver, aquí no me escucha. Bueno, continúa de todas formas, como se está grabando, pues si lo necesitáis me podéis escribir, ¿vale? Tanto a mí y a esta dirección, como a Cloud en Cloud, por si yo no estoy por la oficina, que tengo mucho audio estos días, ¿vale? Pues a cualquiera de esas me pedís la presentación, o sea, el vídeo. Bueno, pues sin más voy a entrar en el portal de Azure, ¿vale? Bueno, ya me he logueado, este es el portal nuevo de Azure, como ya sabéis, portal.azure.com Y yo para desplegar tanto Azure Backup como Site Recovery, lo que necesito hacer es, y nos iríamos a nuevo Y aquí pondríamos Backup, ¿vale? Lo que necesitamos encontrar es Backup y Site Recovery Esta es la opción que debemos elegir para desplegar cualquiera de esas dos opciones, ¿vale? Yo despliego un almacenamiento de recuperación, que lo creo sin más, se tarda muy poquito en crear, le tengo que poner un nombre Eligiría mi suscripción y lo almacenaría en un grupo de recursos como nos exige el portal nuevo, ¿vale? Backup, webcast Una ubicación, pues Norte Europa en nuestro caso A ver, esto está elegido ya Y con esto lo crearíamos Cuando esté creado dentro de este almacenamiento, de este vault para el servicio de recuperación Vamos a tener la opción de elegir Backup o Site Recovery, ¿vale? Yo tengo uno ya desplegado, ¿vale? Pero sin desplegar nada dentro, ya tengo lo que estamos creando, ¿vale? Si yo entro, aquí es donde vamos a elegir si lo que queremos hacer es un Backup o un Site Recovery para réplicas en los escenarios que hemos dicho, ¿vale? En mi caso, yo elegiría Backup en la primera instancia, ¿vale? Objetivo del Backup, pues muy fácil, ¿dónde se ejecuta mi carga de trabajo? Pues mi carga de trabajo, imaginemos que son archivos locales en un servidor de mi empresa Pues mi carga de trabajo se realiza en local, ¿vale? Y de qué quiero realizar copia de seguridad, archivos y carpetas, máquinas de Hyper-V, VMware, SQL, SharePoint, Exchange Esto no es online, ¿vale? Son físico, ¿vale? Y luego si yo hubiera elegido Azure, me hubiera dado la opción solo de hacer un Backup de una máquina que yo tenga en Azure, ¿vale? En principio, voy a elegir local y voy a elegir archivos y carpetas para que veáis el cliente ligero, ¿vale? Después de haber elegido el objetivo del Backup, nos va a pedir que instalemos el agente Descarguemos las credenciales, instalemos el agente Y con esto, preparando la infraestructura, registraríamos el servidor o el equipo cliente en Azure para el Backup, ¿vale? Es decir, si yo me descargo esto Y me descargo esto ¿Vale? Con esto, yo ya tengo el cliente descargado y las credenciales, ¿vale? Ejecutaría el cliente, que es este de aquí Y con esto ya estaría instalado en el propio equipo donde quiero hacer Backup de esos archivos y carpetas que le he dicho, ¿vale? Entonces, esto me instala el agente Y lo que me va a hacer es el agente pedirme la clave de registro para proceder a registrar el equipo Bueno, esto tarda mucho Yo sí, bueno, no tarda mucho, pero para los tiempos de espera tenía preparado un vídeo En caso de que se prolongue, ¿vale? Aquí, pues, la típica ubicación de instalación Siguiente, si tenemos una configuración proxy Le daríamos aquí su dirección y su puerto Y el nombre de usuario y contraseña En mi caso, no tengo esta opción ¿Vale? Y le daríamos a instalar Lo que está instalando esto es El agente de Microsoft Azure Recovery Service ¿Vale? Es como si dijésemos el agente ligero de Azure Backup El Azure Backup El cliente gordo es como si dijésemos Data Protection Manager de System Center Pero sin la opción a cinta, ¿vale? Sería muy parecido De hecho, cuando lo instalamos Nos pone Instalando agente Azure Backup Data Protection Manager y tal ¿Vale? Mientras instala Voy a ver si hay alguna cosita por aquí Bueno, veo que son dudas Vale Luego la resolvemos Bueno, pues después de esto A ver si termina de instalarlo Lo estamos haciendo en vivo Pero siempre suelo soltar el vídeo Pero sé que esto da tiempo a instalarlo ¿Vale? Después de instalar el agente Procedemos al registro Aquí le vamos a decir Le vamos a pasar las credenciales Que nos hemos bajado Como recordaréis Hemos descargado el agente En mi caso, el primero Si hubiera un Windows Server Essential Sería el segundo Pero para cualquier Windows Server O cliente de Windows Sería el primero ¿Vale? Y aquí le pasamos Las credenciales Que nos hemos descargado En el punto 2 ¿Vale? A ver Estas No, estas no son A ver, a ver ¿Dónde me hace descargar? Esta de aquí Con esto nos está registrando El servidor O el equipo cliente Donde estamos instalando el equipo En el almacén de backup Que hemos creado Si os recordáis Le habíamos puesto otro nombre Que era Backup Webcast Lo que pasa es que este almacén Lo he creado yo antes ¿Vale? Pues no lo localiza La región Nord Europe Así que siguiente Y esta parte es importante Aquí hay que generar Una frase de contraseña Para cuando nosotros Queremos recuperar el backup Poder Poder Recuperar nuestros datos Con esa frase de contraseña Esa frase de contraseña Solo la tendremos nosotros ¿Vale? Así que nada Yo suelo generar de aquí Escribe una ubicación Para guardar la frase de contraseña Te pide obligatoriamente Que lo guardes en algún sitio ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso A esta contraseña Si nosotros perdemos Esta contraseña No podemos decir a Microsoft Que nos la recuerde O que nos la mande un correo O que ¿Qué pasa con mi backup? Pues mis datos Soy yo responsable De todo el tema de la protección Y todo esto Pero yo soy El propietario de esos datos Y por ello Tengo que tener muy claro Donde está mi contraseña Para usarla en caso de recuperación ¿Vale? Esto no lo hagáis Yo lo voy a guardar En el primer sitio que vea En el escritorio por ejemplo Y le damos a finalizar ¿Qué está haciendo? Pues registrando este servidor Con Microsoft Azure Backup El siguiente paso será Terminaría de registrarlo Como la gente ya está instalado O bien Le damos a continuar Para programar una copia de seguridad O opción 2 Programarla más tarde Con el acceso directo Que nos crean en el escritorio ¿Vale? Entre que se instala Se ha ido la conexión Por lo que parece A ver ¿Dónde os habéis quedado? Hide the stage Ahora sí, ¿no? En el guardar Vale, he guardado la clave La frase de contraseña Y el siguiente paso es que Pues que ya me la ha registrado Y que la frase de contraseña Se guarda en el siguiente archivo Pa, 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 pa Yo lo guardo en el escritorio Pero bueno, eso no lo hagáis Lo suyo es guardarlo Pues en algo más Más seguro ¿Vale? Con esto Lo que os decía Puedo quitarle el checkbox Y ejecutarle a la gente Más tarde O ejecutarlo ahora ¿Vale? Nos crea un acceso directo En el escritorio Y aquí pues ya podemos programar Nuestra copia de seguridad ¿Vale? Aquí a la derecha Como veis Pone programar copia de seguridad Le daríamos Y tan fácil como siguiente Y agregar elementos ¿Vale? En mi caso Yo voy a coger De los users A 10 ¿Vale? Así Sin más Entonces a mi me hará backup de eso Y Aceptar ¿Vale? C users A 10 Le damos a siguiente ¿Cómo queremos programar la copia de seguridad? Cada día O semanal ¿Vale? Podríamos crear tres copias al día ¿Vale? Por ejemplo Yo voy a poner la diaria A las 2 Y a las 6 y media ¿Vale? Si la pongo semanal Pues cada semana Los viernes Por ejemplo A las 2 Voy a poner Y este le quito Así solo una semanal ¿Vale? Siguiente Y luego tenemos El tipo de retentiva Si Si tenemos Retención A ver O sea que se ha ido la conexión otra vez Solo se pueden elegir Orígenes locales Ya aprovecho Y os lo cuento Si En principio si Pero luego tenemos Podemos crear un almacenamiento Y usar una herramienta de terceros Como BIM Para guardarlo en otro almacenamiento O con ArtServe Por ejemplo También se podría ¿Vale? Aquí la directiva de retención mensual Si podéis No me escribáis preguntas hasta el final Así no estoy mirando el chat Porque Piense que Que se ha colgado ¿Vale? Por favor Gracias Entonces la directiva de retención semanal ¿Vale? Si yo quiero una retentiva De directiva De retención semanal Podría guardar hasta 104 semanas ¿Vale? Del backup Que he hecho las dos Como recordáis Tenía opción de 3 backups Podría hacer una retentiva semanal De esos 3 backups ¿Vale? Mensual igual El viernes De la semana anterior Al mes Es decir Si el mes acaba En un domingo Pues el viernes anterior Y la directiva de retención anual Que siempre lo hace El viernes De la semana anterior De marzo ¿Vale? Si tuviera 3 Las 3 copias Pues marcaría los 3 104 semanas 60 meses 10 años Y con eso Pues Le daríamos al siguiente A ver Solicítame el video Si puedes Daniel Gracias Bueno y luego El siguiente paso sería En el agente Podemos configurar Que la copia de seguridad Se haga offline Y cuando haya conexión A internet Pues la suba a Azure ¿Vale? O que directamente La haga automáticamente Por encima de la red Copia de seguridad Sin conexión Pues habría que pasarle La ubicación de ensayo Configuración de publicación De Azure Que eso le das a examinar Y te lo descargas Directamente a Azure Nombre de trabajo Importación Identificación De suscripción de Azure Cuenta de Azure Storage Contenedor de Azure Storage Esto cuando creéis Una cuenta de almacenamiento Tenéis todos estos datos ¿Vale? Y básicamente El backup De archivos locales Se crea así ¿Vale? Ya tendríamos creado Un backup De archivos locales A las dos Todos los viernes Semanal Finalizar Y ya lo tendríamos ¿Vale? Para recuperar los datos En caso de Que tengamos Algún dato Que hayamos Perdido Pues aquí también Recuperar datos Recuperar datos Este servidor Que en realidad Es mi PC Que no es un servidor PC 190 de GTI Vamos a siguiente Y me va a decir Que no hay copia Porque todavía No hemos hecho ninguna ¿Vale? Pero aquí Saldría el volumen O la fecha De la copia Que quiero restaurar ¿Vale? Así sería Cómo realizar Un backup De archivos locales Y por otro lado Yo tengo por aquí A ver Voy a enseñar Cómo realizar Un site recovery De Hyper-V Sin que esté administrado Por Virtual Machine Manager ¿Vale? Yo tengo un servidor Hyper-V físico Aquí ¿Vale? Os voy a poner Esto sí que lo tengo grabado Porque aquí ya Sí que hay más tiempo De espera Y tal ¿Vale? El principio Es el mismo El principio Los pasos principales Son Son los mismos Que hemos realizado Para el backup Si recordáis Hemos puesto Backup y S-Recovery Lo hemos elegido Y lo hemos creado Ahí creas el almacenamiento Donde luego vamos a elegir Nuestra opción S-Backup o S-Recovery Lo vemos en el portal Donde lo hemos creado ¿Vale? Esto ya está En esta ocasión Vamos a elegir La opción 2 Que si os dais cuenta Ahora ha cambiado Un poquito Preparamos infraestructura Replicar la aplicación Y administrar Recovery Plans ¿Vale? Esto lo han cambiado Ahora Pero para que veáis Como era antes Que es muy Muy parecido Creamos El almacén Le damos un nombre ¿Vale? Y veis ahí Que nos aparece Comer seguridad Y S-Recovery Antes teníamos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Que en realidad Aquí ahora lo han separado Y es paso 1 Que es preparar infraestructura Que nos lo cuentan Como paso Y paso 1 Y paso 2 En máquinas locales Y máquinas virtuales ¿Qué es máquinas virtuales? Pues lo que os comentaba Azul ¿Vale? Si yo quiero para Para máquinas Yo que sé Por ejemplo Servidor de Hyper-V ¿Vale? Para máquinas virtuales Replicar Origen Y aquí le tenemos que Esto es lo que está En preliminar Hacer un backup De una máquina virtual De Azure Que es lo que os comentaba Esto en el vídeo No me sale ¿Vale? Solo ponía Azure y tal Aquí elegiremos la zona Yo voy a elegir Un origen De la máquina virtual Que es local ¿Vale? Pero no me va a dejar Claro Bueno Por eso lo tengo grabado Los pasos son los mismos ¿Lo veis? Es decir Paso 1 Preparar la infraestructura ¿Cómo preparar la infraestructura? Pues eligiendo el objetivo La protección Los ejemplos que hemos puesto antes Nos pregunta ¿Dónde quiero replicar las máquinas? Pues las voy a replicar A Azure ¿Vale? Si quiero Replicarlas a otro sitio De recuperación Como decíamos De VMware a VMware O entre cabinas de discos NetApp O H3C O alguna cosa así ¿Vale? Para Azure Y aquí luego ¿Las máquinas están virtualizadas? Pues si tengo Lo que os comentábamos antes VMware o Hyper-V Pues elegiríamos Si con Hyper-V Si con VMware Administrado con El hipervisor de Viespher O no virtualizado En mi caso Si está virtualizado Con Hyper-V Y aquí ya elegiríamos Si está virtualizado Con Hyper-V Administrado por System Center Virtual Machine Manager O sin ¿Vale? En mi caso No tiene El servidor Virtual Machine Manager Por lo tanto Es un servidor Pues eso Con el rol de Hyper-V Instalado Y sus hosts dentro Y esto pues Es lo que De las máquinas De las que voy a hacer VACA ¿Vale? Así que le digo Que no está administrado Virtual Machine Manager Y hay que crear Un origen El origen Es un sitio De Hyper-V Donde Donde va a estar Ubicado todo esto ¿Vale? Lo creamos sin más Tiene que ir en minúsculas Y después del sitio Hyper-V Hay que registrar El servidor de Hyper-V Por supuesto Estos pasos Son muy parecidos A los que hemos realizado Para el tema Del backup Para el cliente ¿Vale? Descargamos Un cliente Este se llama En este caso Azure Size Recovery Provider Y unas credenciales ¿Vale? Esto es lo que vamos a instalar Nosotros En nuestro servidor de Hyper-V Si nosotros hemos elegido Que las máquinas Son virtualizadas Por Hyper-V Y el servidor de Hyper-V O creemos que El servidor de Hyper-V No es un servidor de Hyper-V No nos va a dejar Nos va a decir Que no es El origen de la réplica No es el correcto ¿Vale? Entonces pues hay que descargarse El cliente Y las credenciales ¿Para qué? Pues para instalarlo ¿Qué ocurre si nosotros Tenemos instalado Ya un Size Recovery Y queremos volver a instalarlo? Pues simplemente Con desinstalarlo De programas Y características De Windows ¿Vale? Ya nos lo desregistra Nos lo hace todo ¿Vale? Entonces En mi caso Yo ya lo tenía instalado Y cuando lo he ido a instalar Me dice que Pues que lo desinstale Porque esto ya está registrado Y tal Así que lo desinstalo Y vemos el proceso Desde cero ¿Vale? Ahí tenéis los dos Uno El Microsoft Azure Recovery Service Agent Es el cliente Que hemos instalado antes Para archivos locales Y el Size Recovery Provider Es el que instala Para el Size Recovery De Hyper-V Como en nuestro caso ¿Vale? Desinstalando eso Desinstalaríais El cliente de Backup ¿Vale? Yo me lo cargo ahí Y vuelvo a ejecutar El cliente De Size Recovery Provider Bueno Esto Hace sus comprobaciones Y Procedemos al registro Para que nos registre Con la clave Que nos hemos descargado Y configuramos el ProSy En el caso De que lo tengamos ¿Vale? El cliente Los pasos Son muy parecidos A los anteriores Pero el cliente Es distinto Claro Este cliente No se abre No tiene programación Ni nada ¿Vale? Podemos seguir los pasos Como nos viene ahí Pues pasos siguientes Que era la configuración Crear y configurar Los grupos de protección O habilitar protección Para máquinas virtuales ¿Vale? Podríamos seguir ahí Pero Si cerramos Y O se nos olvida O lo que sea Nos iríamos al portal Y aquí aparecería Aquí debería de aparecer Nuestro servidor 2012 R2 Que es como se llama ¿Por qué no aparece? Pues simplemente Porque no hemos actualizado Entonces nos podemos Volver locos Algo no ha salido bien O cualquier cosa Simplemente hay que actualizar Porque si volvemos al cliente Y pinchamos a Portal de Azure Para los siguientes pasos Nos sale esto ¿Vale? Es un error Que hasta hace poquito También seguía saliendo Supongo que ahora Desde ayer a lo mejor Ya lo han rectificado Y el destino Por supuesto Va a ser un administrador Un Un resource group Y Va a tener un almacenamiento Y una red Vinculado ¿Vale? Hay que crear una directiva De replicación En el que le vamos a decir Cada cuánto queremos Que se esté replicando ¿Vale? Tenemos la opción de A ver si Lo tengo por aquí ¿Vale? Tenemos la frecuencia De copia Que puede ser 15 minutos 30 segundos O 5 minutos ¿Vale? 30 segundos 5 minutos O 15 Y aquí pues habría que darle Un nombre para Para esta directiva El tipo de origen Ya lo habíamos elegido Antes que es Hyper-V El tipo de destino Ya lo hemos elegido Antes que es Azure Y poco más Vamos a realizar Esta réplica inmediatamente Con esto ya podemos Pinchar en ver Los trabajos Y ver como está Si está todo en verde Y correcto ¿Vale? Y lo importante es Cuando ya esté terminada La directiva de replicación Nos va a preguntar Si nosotros Hemos tenido en cuenta El espacio Y el ancho de banda Que tenemos Para subir Imaginaos que nuestro servidor Tiene 4 teras De almacenamiento Y es lo que vamos a replicar Pues que si hemos tenido en cuenta Nuestro ancho de banda Y aprovisionado El almacenamiento Para saber si vamos a Si vamos a cumplir Los requisitos Para satisfacer Su necesidad de replicación ¿Vale? Aquí le digáis Que sí o que no Pues ya está Es un sí ¿No? Supongo que Pondréis sí siempre Si ya lo hice O lo haré más tarde Pero te deja continuar Es más que nada Modo recordatorio Y que no se nos olvide Que esto puede tardar ¿Vale? Con esto ya hubiéramos Completado el paso 1 ¿Vale? El paso 2 Es Pues ya replicado Aquí vamos a terminar De configurar Pues de origen Ya lo teníamos todo De destino Pues lo que os comentaba Del almacenamiento Y la red que nos piden Daros cuenta Todo lo que se configura Pero luego en realidad Esto para nosotros Es transparente Nosotros vamos a A tener Replicadas nuestras máquinas En Azure Y todo lo que hemos creado Aquí Pues sí Está ahí Lo hemos montado Y perfecto Pero en principio Todo esto es transparente Para nosotros Nos lo pide La cuenta de almacenamiento Y una red Que podemos crear la nueva O elegir una existente Y con esta red Pues es la red privada Que van a tener ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta Pues si queremos Crear una subred O cualquier cosa Para Con un rango determinado Para tenerlas En ese rango ¿Vale? Daríamos a aceptar Crearíamos la cuenta De almacenamiento Igual una nueva O una existente Y En el paso 3 Ya nos aparecen Las máquinas virtuales Los hosts de Hyper-V Que yo tengo En mi Hyper-V server 2012 R2 ¿Vale? Vamos a comprobar Nos vamos a administrador A las herramientas A administrador de Hyper-V Y ahí vamos a tener Nuestro Windows 10 Nuestro Windows Server 2016 Que yo Les he llamado así Y luego pueden tener Dentro del sistema operativo Que sea Porque yo les he querido Llamar así Podría haber llamado De otra manera De otra manera Por eso ahora Yo quiero hacer Del Windows 10 Esa réplica ¿Vale? Del que se llama Windows 10 Entonces ahora te pregunta Si el tipo de sistema operativo Es Windows o Linux Si elegimos Windows Abajo aparecerá Windows Si elegimos Linux Nos aparecerán Pues las distribuciones Que hay Y el disco de sistema operativo Que sistema operativo tiene Pues Windows también ¿Vale? Aquí podemos mentir Si queremos Pero bueno No es la idea Y ya está Pues la configuración De la replicación Un resumen De lo que habíamos elegido antes Aceptaríamos Habilitaríamos La replicación Y como le habíamos puesto En esa configuración De replicación Que se realizará inmediatamente Ya estaría empezando A hacer la replicación De esa máquina virtual Windows 10 ¿Vale? Tercer paso El tercer paso Es Pues crear un Manage Recovery Plan ¿Vale? Es decir Que es un Manage Recovery Plan Pues para la Conmutación por error De las máquinas virtuales De forma individual Se haría esto Pero para la Conmutación por error Conjunta De las máquinas virtuales Se crea un plan De recuperación Es decir Si yo Voy a crear Un plan de contingencia Por si acaso Se caen los servidores físicos Pues aquí Nosotros crearíamos Nuestro plan de recuperación ¿Vale? Bueno Este Como no he Lo que os he puesto Es un vídeo Aquí todavía no hay Instalado El cliente En Perú V Ni nada De eso Esto lo hice Con tiempo Ya me lo he cargado Para que no me cobrasen Pero Ahí ya podíamos Crear un plan De recuperación En el que nosotros Ejecutásemos Todas Esta Todo esto Levantásemos Nuestras máquinas En azules Esto no es automático Esto Lo tenemos que levantar Nosotros ¿Por qué? Porque si hay una caída De servicio De un minuto O dos No se va a levantar Solo Y volverse A apagar No es así Esto lo tenemos Que levantar Nosotros ¿Vale? Así que en principio Por mi parte Yo aquí habría acabado Voy a ver Las preguntas Que tenemos Os dejo Os dejo Así Por detrás Luego Las direcciones Y me pongo Con vuestras preguntas ¿Vale? Voy a parar La grabación Y os la subo A lo largo del día